Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Más información, ahora las noticias del canal de nuestra gente. Se ven involucrados en un posible atraco, donde dentro del forcejeo resultan dos personas muertas y un funcionario de la Policía Nacional lesionado con arma de fuego. Las investigaciones las está adelantando el CTI para brindar transparencia y son materas de investigación. Un joven de 22 años que se encontraba en el centro de rehabilitación Hombres de Bien le puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. La víctima fue identificada como Carlos Tabare, quien hace una semana había ingresado por segunda vez a dicho centro de rehabilitación. Según la información oficial, el joven veía duendes que le manifestaban quitarse la vida. Hayan sin vida a electricista automotriz en el corregimiento de Media Luna. Se trata de Eiber Gómez Bayona, quien fue encontrado suspendido de una cuerda que ató al techo de su habitación. Como Eduardo Jaime Pérez Acosta, fue identificado el hombre asesinado a bala en el barrio El Carmen la noche del miércoles. El hoy fallecido, conocido como chino, tenía anotaciones judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, partes o municiones, además de hurto. Él ayer salió de Ciénaga, acá. No le sabría decir más nada porque por la noche fue que nos avisaron y vengo viajando desde la noche acá hasta ahora. Me estaba diciendo los señores de la Ciénaga que no le encontraron documentos, cartera ni nada y él trajo todo eso, documentos. Pero cuando le hicieron el levantamiento de cadáver no le encontraron nada, teléfono, nada de lo que trajo. Él, digamos, trabajaba por decir independiente, arreglaba aire, electricidad, o sea, electricidad, todas esas cosas. En un centro médico de Valledupar falleció un joven luego de sufrir un accidente de tránsito. Se trata de José Fernando Robles, quien el pasado 11 de noviembre en el corregimiento Aguas Blancas sufrió el siniestro vial cuando transitaba a bordo de una motocicleta. Seis de los 20 capturados señalados por las autoridades de integrar las autodefensas gaitanistas de Colombia del Clan del Golfo fueron enviados a prisión. Los procesados a quienes se le atribuyeron ser determinadores de homicidios selectivos cometidos en los últimos meses en un municipio del Corredor Minero, entre otros delitos, no se allanaron a los cargos. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Noticias. No me vi cuenta porque sentí los tiros. No me ha matado, Dios te lo dice, se lo vuelve. ¿Eso lo llevó con otro? ¿El otro es que lo tiene? Dos presuntos ladrones armados que se movilizaban en motocicleta y que intentaron hurtar a dos miembros de la CIPOL fueron dados de baja aquí, en la Carrera 15, con calle 25A del barrio 12 de Octubre. La tranquilidad del barrio 12 de Octubre de Valledupar se vio interrumpida la mañana de hoy jueves por un acto vandálico. Dos jóvenes a bordo de una motocicleta señalados de cometer un hurto a mano armada fueron neutralizados en una rápida reacción de un miembro de la CIPOL. Este caso ocurrió en la Carrera 15, número 25A. Según se conoció, el miembro de la Fuerza Pública se encontraba en compañía de otra uniformada cuando fueron interceptados por los supuestos asaltantes, identificados como Alejandro Andrés Orozco Escorcia, de 20 años, y José Alexander Estrada Montero, de 18, quienes intentaron despojarlo de sus pertenencias. El integrante de la Sijinde se enfundó su arma de dotación y le disparó a los delincuentes. Uno de ellos alcanzó a propinarle un tiro, dejándolo herido, y luego fue conducido a la clínica Santa Isabel, donde se encuentra estable debido a que la lesión la recibió a pocos centímetros de uno de sus miembros superiores. Los asaltantes durante varios segundos agonizaron y luego fallecieron en presencia de los moradores de la zona, quienes vieron cómo la vida de ambos se esfumaron tras cometer un acto delincuencial. La investigación de este caso quedó a cargo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Dios y patria, nos permitimos informar que en el barrio 12 de Octubre, en el municipio de Valledupar, donde dos unidades de la Policía de Inteligencia se ven involucrados en un posible atraco, donde dentro del forcejeo resultan dos personas muertas y un funcionario de la Policía Nacional lesionado con arma de fuego. Las investigaciones las está adelantando el CTI para brindar transparencia, y son materias de investigación. Las investigaciones las está adelantando el CTI para brindar transparencia, y son materias de la Policía Nacional lesionado con arma de fuego. Un joven de 22 años que se encontraba en el Centro de Rehabilitación Hombres de Bien le puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Un paciente de un centro de rehabilitación denominado Hombres de Bien, ubicado a las afueras de Valledupar, se suicidó dentro de su habitación donde estaba recluido. Se trata de Carlos Tavares, de 22 años, quien fue hallado colgado de una soga que sujetó al techo y luego ató al cuello para así quitarse la vida por asfixia mecánica. Se pudo conocer, según las investigaciones y testigo, que la víctima amenazaba continuamente con suicidarse, ya que supuestamente escuchaba voces del más allá que le decían, ¡mátate! Se conoció que Tavares había sido internado meses atrás en este lugar para que le trataran su adicción a las drogas. Luego le dieron de alta pero recayó y nuevamente lo volvieron a internar a Hombres de Bien, lugar elegido por él para ponerle fin a su existencia. Unidades de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación llegaron al lugar y realizaron las diligencias de inspección y traslado del cuerpo a medicina legal. Hayan sin vida a electricista automotriz en el corregimiento de Media Luna Un electricista automotriz decidió acabar con su existencia mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda ubicada en el corregimiento de Media Luna, jurisdicción de San Diego Cesar. Se trata de Arles Bayona Jiménez, quien fue encontrado suspendido de una cuerda que ató al techo de su habitación. Los familiares de la víctima quedaron atónitos al observar esta trágica escena y pese a que intentaron auxiliarlo, no pudieron salvarlo. Es de anotar que el hoy fallecido se congregaba en una comunidad evangélica. Los seres queridos del hombre de 48 años desconocen las causas que lo conllevaron autoeliminarse. El cadáver fue inspeccionado por unidades de la Sijín de la Policía Nacional y posteriormente conducido a la morgue de Valledupar, donde efectuaron las labores forenses. Como Eduardo Jaime Pérez Acosta, fue identificado el hombre asesinado a bala en el barrio El Carmen la noche del miércoles. El hoy fallecido, conocido como chino, tenía anotaciones judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, partes o municiones, además de hurto. Como Eduardo Jaime Pérez Acosta, conocido como el chino y natural del municipio de Ciénaga, Magdalena, fue identificado el hombre asesinado a balas en Valledupar, en el departamento del Cesar. El crimen ocurrió en la noche de este miércoles en la calle 17A con carrera tercera del barrio El Carmen. De acuerdo con las primeras versiones, la víctima fue interceptada por dos sicarios a bordo de una moto y quien hacía las veces de parrillero lo atacó a bala, causándole la muerte de manera instantánea. De la víctima se conoció que en el mes de junio del año 2016, fue capturado en el barrio centro del municipio Fundación por Uniformados de la Policía del Magdalena. En esta ocasión, el oxiso laboraba como mototaxista y fue sorprendido por los agentes con un arma de fuego tipo revólver calibre 22 y sin ningún tipo de documentación que hiciera legítimo su porte. Por tal razón, fue detenido por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El ayer salió de Ciénega acá. No le sabría decir más nada porque por la noche fue que nos avisaron y vengo viajando desde anoche de acá hasta ahora. Me está diciendo los señores de la SIGIN que no le encontraron documento, cartera ni nada y él trajo todos esos documentos, pero cuando le hicieron el levantamiento de cadáver, no le encontraron nada, teléfono, nada de lo que trajo. Él se encontraba acá en Medudupar. ¿Cuál fue la información que él dio a la hora de llegar acá a la ciudad? ¿Qué venía a hacer él? La verdad no le sabría decir porque como él vivía con su mujer, sus niños, entonces no, yo estaba trabajando ayer y no, ayer no me vi con él, solo sé que mi mamá me dijo y que él le dijo a ella que vinieran, pero como ella estudia, ella le dijo que no porque tenía que entregar unos exámenes o algo así, entonces no le sabría decir más nada. Él se encontraba acá en la ciudad solo, llegó hasta ayer solamente, no sabe si de pronto venía a trabajar, venía a buscar algún empleo, él se encontraba trabajando allá en Ciénaga. Él, digamos, trabajaba por decir independiente, arreglaba aire, de electricidad, o sea, electricista, todas esas cosas, pero eso lo hacía el trabajo independiente y no sé si acá vendría a hacer algún trabajo así, no, no le sabría decir igual. Dos niños, una niña y un niño. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580 80 40 o al WhatsApp 311 261 748 9, 302 394 56 48. Síguenos en nuestras redes sociales. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable, por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad, no te arriesgues, es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú, somos todos. En Corpo Cesar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Fasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilando SuperSubsidio. Ahora con SuperGiros te puedes quedar en casa. Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios. Giros a todo destino. Recargas a todos los operadores. Chance virtual. Consultas y transacciones. Muy fácil. Descarga la aplicación, registra tus datos y empieza ya. Todo en tiempo real. Fácil, práctico y moderno. Todo a un solo clic. Compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad. Te desea Tortas Negri. Un próspero año nuevo. A toda su gente. Con las Tortas Negri. Vive la alegría. Para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año. Y un feliz año. Te deseamos. En Tortas Negri. Y un feliz año. Y un feliz año. Te deseamos. En Tortas Negri. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblivida. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques. Este es el momento para mamar. Este es el momento para soñar. Compartir en tu familia. Vive con alegría. Y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año. Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas. Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Estás viendo. Canal. El canal de nuestra gente. Dios mío, acabaron de matar a una muchacha aquí en la 36 en San Martín. Dios mío, en el Carmen Borrobala. Una mujer resultó herida con arma traumática en medio de un hurto registrado la mañana de este jueves en el barrio San Martín de Valledupar. De acuerdo a la información de la comunidad, la víctima transitaba por el mencionado sector, al parecer con destino a su lugar de trabajo en un centro médico donde labora como enfermera. Tras recibir el disparo, la mujer cayó al suelo, siendo auxiliada por la comunidad quienes la llevaron a un centro médico donde fue tratada. Los delincuentes que salieron huyendo en una motocicleta son buscados por las autoridades. Por otro lado, los habitantes indicaron estar cansados de la delincuencia en la capital del Cesar y aseguran que en el barrio los robos al mano armada están a la orden del día. En la urbanización villadariana sur de la capital del Cesar, un presidente de la ciudad de Valledupar, el presunto ladrón fue brutalmente golpeado por la comunidad cuando supuestamente hurtaba a un ciudadano. Los casos de justicia por mano propia en Valledupar siguen en aumento. El más reciente hecho se registró la noche del miércoles en la urbanización villadariana sur de la capital del Cesar, en donde la comunidad se unió y atacó a un sujeto que presuntamente acababa de hurtar a un ciudadano que transitaba a pie por el mencionado lugar. El hecho fue grabado en video por un habitante y en donde se ve a decenas de personas enfurecidas agrediendo al supuesto ladrón. Mientras el presunto delincuente era agredido al golpe, también le gritaban palabras fuertes. Este hecho ayudó que las autoridades llegaran al lugar y procedieran con su captura. Moradores del sector denuncian que este hecho es recurrente por la falta de iluminación en la zona. ¡Ahí se pides ayuda! ¡Ahí se pides ayuda! ¡Ahí se pides ayuda! ¡Ahí se pides ayuda! ¡Ahí te vas a quedar! ¡Ahí se pides ayuda! ¡Ahí se pides! ¡Atracador perro! ¿Qué es serio? Mediante labores de patrullajes en la vía a la paz, se realizó la captura por orden judicial de Marvin Alfonso Meléndez Molina, de 40 años, quien le figura una orden de captura por el delito de acceso carnal violento, expedida por el Juzgado Primero Penal Municipal con fusiones de control de garantías de Valledupar, bajo la coordinación del fiscal 31 seccional Caibas. Por lo anterior, se le hace saber sus derechos como detenido y luego es trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. DIGITEL, Comunicación Sin Límites, les desea Feliz Navidad. Tu Médico Amigo, programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu Médico Amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete, teléfono fijo 580-8297, celular 304-270-7416, dirección, diagonal 16, número 1510, Centro Comercial, Vallecentro, local 25. Tu Médico Amigo. La Universidad Popular del Cesar informa que tiene abiertas inscripciones para las especializaciones en Epidemiología, salud mental, salud familiar y comunitaria, gestión de la calidad en áreas quirúrgicas y centrales de esterilización, Maestría en Microbiología Agrícola e Industrial y Doctorado en Medicina Tropical. Informes al 302-252-4153 o a posgrados arroba unicesar.edu.co El Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Pidas, que llega otro buen programa a CNC Televisión Valledupar. Se llama Así Nace un Municipio. A partir del próximo lunes, inmediatamente termine Candela Viva, tendremos Así Nace un Municipio. Desde La Loma, no te lo pierdas. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Seis de los 20 capturados señalados por las autoridades de integrar las autodefensas gaitanistas de Colombia del Clan del Golfo fueron enviados a prisión. Se cumplió en el juzgado segundo promiscuo penal municipal de Chiriguaná con funciones de control de garantías, la audiencia de imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra José Aristides Peinado Martínez, alias Gaviria, Antonio Luis Moreno Martínez, alias Toño, Aramis Castillo Mejía Pichi, Alexander Horta Redondo, El Lancero, imputados por la Fiscalía 22 de Chiriguaná, por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, partes y municiones. Asimismo a Gerardo Javier Hernández López, por fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, partes y municiones. Estos sujetos fueron señalados por un testigo quien los fue denunciando uno a uno en cada uno de los homicidios y hechos delincuenciales realizados como miembros de la subestructura Francisco José Morelo Peñate de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia del Clan del Golfo, con teatro de operación en el corredor minero del departamento del Cesar. Los sujetos no se allanaron a los cargos endilgados por el ente acusador, sin embargo, fueron cobijados además con medidas de aseguramiento en centro o carcelario por representar un peligro para la comunidad. Manifieste el ente acusador que estos sujetos estaban al mando de alias Mauricio, que a su vez tiene como cabecillas de dicha organización a alias Peinado, alias Rubén y alias Emilio, para efectuar los diferentes hechos delincuenciales. Los abogados de la bancada de la defensa apelaron la decisión del juez y será la segunda instancia quien resuelva la medida. El corazón de Manifar, la quema constante, el humo constante. Hace aproximadamente 15, 18 días nos tomamos la calle por la vía de hecho. Las autoridades municipales llegaron, intervinieron y nos prometieron que se iba a erradicar la problemática de la quema de la basura. Pero fíjense, hoy se incendió nuevamente y las llamas murieron a cinco metros. Ante la emergencia generada ayer por las quemas en el punto transitorio de basuras, ubicado en el lote del IDEMA, la cual requirió la presencia del Cuerpo de Bomberos, el secretario de Gobierno encargado, Luis Galvis, anunció el cierre definitivo de este basurero. Evidenciando lo que encontramos acá no se está cumpliendo y es la periodicidad a la hora de recoger la disposición tanto de podas como de escombros que se ha dispuesto aquí de manera transitoria. No se está cumpliendo con la transitorialidad y un compromiso de aseo del norte y realmente lo que nosotros estamos viendo es que se está permitiendo a lo largo de días el acumule de toda esta... Los bomberos apagaron el fuego y posteriormente se realizó la recolección absoluta de las basuras y luego sellaron la entrada. Vuelve y juega la candelada acá al lado de las bombas, al frente, a medio de otra estación. Y ahí poniendo en peligro muchas personas que venden su lotería ahí. Mira, tremenda candelada. Y el alcalde ni se inmuta, no le importa. Una inversión de 628 millones de pesos permitió convertir un lote abandonado en un moderno parque con cancha multifuncional para deportes como voleibol, microfútbol y baloncesto. Además cuenta con gimnasio biosaludable, juegos infantiles, mobiliario urbanístico, senderos peatonales y luminarias con tecnología LED. Yo estoy muy contenta, salí de mi casa, ya me cambié para venir a verlo del parque. Esto antes estaba feo, no había esta cantidad de gente desde ayer. Desde ayer hay bastante gente aquí, las luces, todo iluminado. De verdad que me siento muy contenta porque se rescató este espacio. Estaba perdido, muchos años perdido. Yo espero que sigan, que la comunidad cuidemos el parque y lo mantenemos por mucho tiempo. El acto inaugural del parque finalizó con un amistoso encuentro futbolístico entre el equipo conformado por el mandatario Mello Castro y su grupo de trabajo versus el equipo de fútbol del barrio. Cuando llovía esto se hacía una piscina y ahora a tener esta cancha, este parque tan bonito, de verdad nos sentimos muy contentos de que nos hayan arreglado este parque porque de verdad nosotros lo necesitábamos porque esto estaba muy abandonado. El evento fue un espacio para compartir en familia y en el que los niños comenzaron a disfrutar y recrearse en este nuevo espacio. Pues nosotros nos afectábamos mucho por el tierrero. Esto era mucha tierra, estaba muy descuidado, pésimo abandono. No puede haber mayor regalo que el de dar tiempo y energía para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Ver sus caras felices es sin lugar a dudas la sensación más linda que puede haber. Son de aquellas imágenes que se quedan en tu mente para siempre. Ella es Lina Perdón, a quien se le puede ver hoy en día sonriente, recorriendo cada rincón de su cuadra en su nueva compañera de aventuras. Y es que aquel día que tanto había esperado llegó. Luego de algunas noches sin dormir, porque el tiempo pasaba y los sueños de tener un transporte digno para movilizarse, o el tener su propia miscelánea, los veía muy lejos. Y cuando eso ocurre sin ver salida, una lágrima puede posarse sobre tus mejillas. Vendo minutos, recarga. Cuando las ganancias me daban, pues iba metiendo cuestión de papelería. Y así, avanzando un poquito con las uñas, como siempre, se trabaja. Cada mañana al despertar era un sacrificio. Era un día de saborear la dificultad y todo por sus limitados recursos. Después de la pandemia, pues todo cayó. Ya las gaseosas no las vendía, porque como la pandemia todo afecta. Todo se me fue venciendo, fue teniendo pérdida y me tocó cerrar. Sin embargo, un día el sol dejó de ser común para arropar a los codacenses con un brillo distinto. Y todo por las acciones de esperanza de un grupo de guerreros, que llegó allí para decirle a Lina y a los demás, siempre cuenten con nosotros. Mi deseo siempre era tener una miscelánea. Y feliz porque también era otro de mis sueños de tener un medio de transporte, como moverme. Y estar así ahora, que yo pueda ir, moverme por mí misma, me siento grande. Dicen que los aplausos son para aquellos que lo hacen posible. Pero también para esta heroína que nos enseñó a que todo lo bueno empieza sin barreras. A Lina, que disfrute de todo esto. Es de ella y para ella con todo el amor del mundo. Y gracias por llevarnos siempre en tu corazón. Y le voy a poner como nombre, donde Lina lo hacemos mejor. Un caso de intolerancia que dejó mal parado a un funcionario de Migración Colombia ocurrió en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Según se aprecia en el material audiovisual que circula a través de las redes sociales, una persona natural de Bailupar, identificada como Juan Ramón Camarillo, recibió una patada por el empleado de Migración en medio de una discusión, al parecer, por un procedimiento. Una mujer que observó el abuso de autoridad decidió grabar un video aficionado que servirá como prueba garante para la denuncia que interpondrá el afectado. ¿Qué es esta falta de... ¡Oiga! Porque le pega, señor. Ya, 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 ya. ¿Esto queda? No me grave. ¿Me va a pegar? No me grave. ¿Me va a pegar? Señora, tranquila. ¿Me va a pegar? Calme. ¿Qué estábola que estoy diciendo? Señora, por favor, cálmese. No, a mí no me toque. No me toque. ¿Qué falta de respeto a Migración Colombia? Señora, cálmese, por favor. Yo estoy calmada, yo estoy calmada, pero si esto no queda en grabación, el puño y la patada... Vamos, vamos, incluso, vamos, vamos. ¿Usted vive con el cerco? No. Vamos. Yo no vengo con él, yo no vengo con él, pero el señor le pegó una patada y un puño, esto queda registrado. Este funcionario de Migración Colombia deberá responder legalmente luego de haber golpeado a un pasajero en el aeropuerto internacional El Dorado. En las imágenes se aprecia como el funcionario agrede con una patada a otro sujeto, momento después intenta quitarle el celular a la señora que grababa. Migración Colombia rechaza el comportamiento del funcionario que no le es permitido bajo ninguna circunstancia. Se inicia investigación de conformidad con la ley disciplinaria, expresó la entidad a través de redes sociales.